Y eso para mí es clave al fin del día, porque si estamos hablando de las TIC o de la transparencia o de cualquier cosa, tenemos que fijar todo eso en el pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en nuestra Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integrado. Todos los programas, o sea, de desarrollo sostenible, desarrollo social, económico, no olvidamos nunca que todo lo que estamos haciendo es para beneficiar al pueblo de nuestra América. Eso es la realidad. Ese es el primer punto. La segunda. Ustedes están hablando de la transparencia en términos de la gobernabilidad, que es absolutamente necesaria y fundamental. Pero también del acceso, de la participación ciudadana y la inclusión social. En una Secretaría General de la OEA, decimos siempre que el desarrollo y la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia, se van así. Los dos. Los dos se necesitan. Entonces, para nosotros, tener esa conversación con ustedes ahora es realmente algo muy positivo. Yo invité a esas dos personas de mi Secretaría y esa otra de la Secretaría de Asuntos Políticos justamente a causa de eso. Porque cuando estamos hablando de la gobernabilidad, estamos hablando del desarrollo. Usted mencionó que ahora que ustedes tienen la página web para la alcaldía y quizás todavía no está entrando la cantidad de gente que ustedes quieren, pero eso va a cambiar. Y lo digo porque realmente algo que estamos haciendo muy bien acá, y por eso yo tengo a Cecilia. Ella estaba parte del equipo que empezó la moneta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahora estamos evolucionando también. Bien, porque si tenemos una página web de la alcaldía, de la presidencia, de la cancillería, y no estamos desde acá enseñando a los jóvenes, a los pueblos, cómo ser ciudadanos que participan, que están involucrados en la vida política, social, cultural, económica del país, ahora eso no va a funcionar. Entonces estamos empezando ahora con las escuelas y el uso de las TIC en la educación para justamente atraer a esos jóvenes en la vida pública de nuestros países. Y con esto, lo que estamos viendo es no solamente que ahora ellos quieren ver el Twitter, por supuesto, el Facebook, algo que para mí un poco más mayor, quizás, no otro. Pero bueno, para ellos es muy importante. Pero estamos aprendiendo también, porque ahora estamos realizando que hay que tener una manera de presentar la información que es más dinámica. Tenemos que usar el lenguaje que ellos saben, a que ellos están acostumbrados. Y entonces es como 360 degrees, 360, es un círculo, ¿no? Estamos enseñando, pero aprendiendo al mismo tiempo. Y en ese sentido, hemos hecho, pues algo de esos dos últimos años, y tenemos una iniciativa que sigue adelante, que usted me imagino ya conoce. Tenemos el uso de las TIC en la educación, pero tenemos esa iniciativa muy importante de las ciudades sostenibles. Esa iniciativa que estamos manejando con la participación de gente en los países, porque creemos que la experiencia y la capacidad existen ya en los países. Y si entramos en cualquier país diciendo, eso es lo que ustedes deben hacer, no. No va a durar. No va a durar. No va a ser sostenible. Entonces, lo que estamos buscando son alianzas dentro de los países, donde ya residen la capacidad, la experiencia, para ver cómo podemos adaptar, o sea, trabajar con lo que ya hay.